Buenos días, mis chicas. ¿Cómo están? Bienvenidas a mi casa, que amanecimos una vez más. Bueno, yo estoy levantándome, estoy recién lavada, me lavé el cabello, porque ahorita tengo una cita con el contador. Alex y yo tenemos una cita, entonces me estoy arreglando para irnos. La suegra se va a quedar aquí con Raquel, no, con Rebeca y con Santi, porque Raquel se fue a la escuela temprano, que tenía una actividad que hacer. Ya van a arrancar las clases pronto, pero bueno, mientras tanto, a disfrutar, un poquito de vacaciones que nos queda. Vamos abajo, vamos a ver qué está haciendo la suegra. Es tarde, yo creo que son como las 9 de la mañana. Vamos a ver qué está haciendo la suegra. ¡Ay, mi señora, descanse, por favor! ¿Quién es esa? ¡Buenos días! ¿Y por qué mañana? ¡Qué un milagro de Dios! ¿Y por qué se ponen las manos ahí? ¡Por qué me caen las cosas! ¡Qué maricobis! ¿Qué está viendo? La doctora Polo. ¡Ay, qué suegra! Mira, me tiene aquí limpiecita la casa. ¡Limpiecita! Hasta ahora empecé. ¡Ay, bueno, ya, mi amor, ele, mamá! Estaba extrañando a la Rebeca. Es que la hermana la dejó dormido, yo creo. La que se levanta el cualito conmigo, mírala. Sí. ¡Ay, mi amor, cosita pesosa! Saluda a los amigos, yo. Ay, espérame. Y es que ¿pa' dónde nos vamos, perdón? ¿Póndanos? Nos vamos, oye, chica, que nos vamos. La tarjeta de invitación, yo no estaba aquí. No, voy a ir al contador, suegra. ¿Qué es eso? Ah. Para mi... Sí, voy al contador y... Pero ahorita vengo. Voy con Alex. Alex le dio la carne que me dio usted y me dio que esa carne no, que él la traía. Yo no sé que eso era para el pabellón. Para el pabellón. Ay, no lo quiere, no lo quiere cortar. Ah, que tenía que cortar, mamá, por aquí cuando se llena tierra, mi amor. Esto, ¿qué es que...? Que tenía que cortarla, que le dije yo, pues si es que yo la voy a sacar a descongelar, yo sé que tengo que cortarla por partes. Claro. Que ahí había una gentilidad, de ellos no hay más carne. Ay, es verdad. Chucho, ahí está lista porque le de candela. Ah, es todo suena. Me tiene un cafecito listo. No, así la traigo siempre. Está como la de allí. Que llevó a la mamá, es que para que... Que para que quiebre, la ayudada, porque tuvo un niño, ¿no? Y el esposo le cogió la maleta y echó a la suegra. Y le tomó que le pabellón, porque él no podía estar con ella ni nada, porque ella se metía. ¿Qué tal? Yo metía ya la pieza, yo que yo no tenía privacidad, que no hay que... Y agarró la cuchita y la empacó la mamita. Así voy a empacar la cuchita y la voy a mandar. Eso le cuento de don Alex. Ay, Dios. Sinceramente, Dios mío. Yo solita voy a agarrar las maletas. Voy a poner de ahora en adelante a hacer los vlogs. Voy a cambiar el vuelo. ¿Por qué? ¿Se quiere ir ya, suegra? ¿Tan mal la estoy tratando? Pues miren. Ni siquiera me da que me bañe, Dios mío. Eso le cuento, sí. Entonces, don Alex, no que él viene... Miren. ¿Adivinen de dónde es ese pan? ¿De purificación? De Colombia. Trajeron pan de Colombia, miren. Agurado. Eso se sacaba rápido. Sí, se le olvidó. Y alguien me dice, mami, no me sacó el pan. Pero yo que voy a estar sacando cosas que no me digan que saquen. Tan chistoso. Y lo tenía allá en la puerta de la nevera. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tengo tiempo todavía. Bueno, ¿y qué más? Comemos un huevito. Ah, le hice el huevito para él y Raquel, mira. Sí, se fue temprano. Ay, miren. Sí. Que le dijo a la maestra... La maestra, ella le dijo que la otra semana no iba a estar acá porque tiene como un campamento. Entonces, la maestra, como que no le gustó mucho la idea, pero pues no es obligatorio que ella tiene que estar allí. Y le dijo, bueno, desde que no... como no vas a estar la próxima semana, ¿será que mañana puedes venir? Y que ella es del concilio estudiantil. O sea, hoy. Sí. Sí. Y, ah, me acordé que en la iglesia un muchacho de labor de patrón, o sea, de la patrón de fronteriza, le dije llamar a ver igual. A lo mejor puede ser con permiso. Bueno, lo que pasa, chicas... Pero, Alice. Ya me les cuento. No, pues él también. Lo que pasa, chicas, es que la próxima semana voy a ir a visitar a mi mamá y a mi hermana, que ya pronto se van. Y ya yo le había comprado el pasaje a la suegra para irnos todos, ¿verdad? A ver a mi hermana. Y resulta que las fronteras aquí están cerradas si te vienes caminando. Aéreo, no, tú puedes entrar. Aéreo, tú puedes entrar. Pero si cruzas el puente caminando, de regreso ya no puedes pasar. Toca el aéreo, o sea, por avión. Y a mí se me pasó eso. Yo compré todos los pasajes, pues, caminando. Porque como Reynosa está aquí al lado, uno pasa a pie. Es más barato, no es internacional, sino que es nacional. Voy a Reynosa, agarramos el autobús, el avión, y nos vamos a Durango. Entonces, pues yo le compré el de la suegra, sí. Y resulta que las fronteras están cerradas. Y si ella no tiene visa, pues no la dejan. No la dejan pasar de regreso. Y eso estamos averiguando. Si no, entonces a la suegra le va a tocar quedarse, pobrecita. Ella que quería conocer allá a Pancho Villa. A Pancho Villa, suegra. Pancho Villa, sí. Ay, qué maldita. A mí me quedan, no le hago nada. Ustedes verán, ¿qué prefieren? Bueno, vamos a ver a la suegra que barra, amigo. Ya cuando esté presentable, se las presento otra vez. Y se fue corto. Y se fue la... ¿Y se fue qué? Es que el descanso fueron 15 minutos y no. Y se fue la revés que me sacó el cuchillo allá. Es que el puesto el cuchillo es allá. Y es que la suegra me ha cambiado todo. Yo guardo aquí los tenedores y entonces ahí aparecen los cuchillos. Aquí guardo los cuchillos y aparecen los tenedores. Miren, chica. Les voy a enseñar todo lo que tengo acá todavía. Miren, esa maleta todavía está allí con zapatos, ropa sucia. ¿Esa es de usted, verdad, suegra? ¿Quiere meter? Alguien dijo que iba a lavar por la tarde. Ah. Y aquí tengo cosas para llevar a México. Una ropa que mandó mi hermana Elizabeth. Que es para llevar a México. Para cuando vaya con mi mamá y mi hermana. Y les quiero mostrar que ayer el... ¿Ah? ¿Qué? No les voy a mostrar, chicas. La suegra tiene por ahí colgado sus cuchos. Bueno, les quería mostrar que ayer el amigocho, yo no le grabé a ustedes. Yo tenía, mis chicas... Bueno, mejor dicho, me cambió el todo aquí. Me bajó esto. No. Es que ese Alex, si ustedes vieran lo que me hizo acá. A ver, les voy a mostrar. Déjenme poner esto aquí porque está como que me dio ahí. Miren. En un ratito, movió eso para acá. Resulta que mi mata de zucchini o de calabacín me la cortó el amigocho. Ustedes pueden creer. ¿Y qué? Porque ya no servía. Porque que ya no servía. Entonces me la... Como que estaba podrida. Y yo le dije, no, que eso no estaba podrido. Mira. Una suculenta donde cayó. Oh, mi suculenta. ¿Qué hace aquí? ¿Qué me habrá tirado él? Que yo no me di cuenta. Algo me tiró que yo no me di cuenta. La voy a poner acá. Aquí me puso mi... La voy a poner aquí para que no se me vaya a morir. Ay, ese Alex porque hizo esto. Vamos a abrirle un huequito. Y esto lo tengo que trasplantar. Para que no se vaya a morir. Ahorita la arreglo. Nada para que no agarre ahí tierrita. Bueno. Entonces. Me dijo. La razón que él me dijo es que el aire y esto no le permite pasar para cortar allá el pasto. Pero miren, me bajó todo. Me quitó mi sartén. Me quitó mi... Mi sartén le quitó la planta que estaba ahí. Dice qué? Dice él. Y que estaba dañada. Yo no le creo. Y yo sé que ustedes la van a defender. Miren dónde quedó una suculenta. Él se volvió loco ayer. Me bajó eso. Ay, no, no, no. O sea que me va a tocar a mí volver otra vez a arreglar mi jardín. Vamos a poner esta acá. Chica, pero eso está muy, muy bonito. Este mientras tanto porque yo no sé qué fue lo que le hizo a mi sartén. Que esas estaban en el sartén y él me lo botó todo ahí. Entonces me va a tocar mover todo para acá. Y aquí lo que pienso sembrar, entonces, es trasplantar las suculentas porque estas ya están demasiado altas. Entonces prefiero que estén ahí en el piso para que sea mejor. Entonces eso tenemos que mover todo eso para acá. Bueno, a ver cómo nos queda. O si no, también me va a tocar ampliar un poquito el jardín aquí en la parte de atrás. Se me hace muy bonito. Ando muy contenta con mis suculentas porque son plantas que duran. Que no se me mueren. Entonces es lo que vamos a hacer. Voy a lavarme las manos. Y me voy a cambiar para ponerme a grabar. Miren. ¡Ay, cosita linda! Esos fueron los vestiditos que se compró, ¿verdad? Sí, este es uno de ellos. Sí, le queda bonito. Y están cómodos. ¿Ven aquí, Mario, en el de guardo una segunda cabeza? ¿En una chiquita? No, la que tiene cierre. Deben de estar ahí atrás. Sí, esas que están ahí son las que tienen cierre. Y la suegra nos va a hacer un sudadito de carne. Ahí tiene el arroz con pechuguitas que sobraron ayer. Rico, rico. Ay, mi cafecito. Vamos a hacer mi café. ¿Quiere café, suegra? Oh, yes. Yes. Vamos a ponerla aquí con la suegra. Ya como que me estoy... Oigan, mira, la suculenta me la tiró también. Ese hijo suyo, ¿qué le pasa? El sartén que tenía, ¿se acuerdan de mi malidad? Me le arrancó la malla. Lo bueno fue que yo traje malla de México, de Colombia. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a arreglar. Pero él se dio vida tirándome cosas. Ay, no. Pobrecito, mi niño. Y mi planta es que podrida. Y eso tenía flores y todo, chicas. ¿Lo pueden creer? Y esta señora, esta que está aquí, me lo defendió. Bueno. Me lo defendió. Ella, ella. Yo pensé que usted me iba a... Que me iba a defender a mí, apoyarme. Qué mal dicho. Ella se fue con el hijo. ¿Qué se puede esperar, verdad? ¿Qué se puede esperar de las suegras? ¿De verdad que no hablan? ¿No contestan? ¡Santi! Ay, señorita mío, que estoy jugando. ¿Le sirvo su jugando? Padre, eres tía, que estaré yo jugando. Ah, mira, usted estaba preguntando por la de Santi. Aquí está. Sí. No, y él me lo mostró ya. ¿Ah, sí? Mira, estas tazas fue la que nos dio la suegra. Esa es la de Sábado. Uy, suegra hace como mucho más. Y han durado, ¿sí? Muy buena. Muy, muy buena, Santi. Santiago, suena, ¿lo quiere con crema o lo quiere negro? Ay, no, negro. ¿Negrito? Es que a ella le gustan los negritos. Grandes. Ay, Alberto debe estar muerto de la risa. Sí, beso. Orgulloso. El negro está cagando, buenísimo. La extraña. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Me hace falta? Sí, pero para cocinar. Dice, me hace falta, le mandó un mensajito. O le dijo, ¿verdad? Porque estaba solo. Ah, para que aprenda, para que la valore, valore lo que tiene ahí en la casa. Diga. Ya está tu café. ¿Le echo azúcar? Vamos a echar estas bolas. ¿Cuántas suegras le echo? ¿Cuánto azúcar le echo? Una. Por favor. Las papitas. Estas son bolas de billar. A ver, cerca, pruebe. ¿Sabe qué le echo? ¿Con qué le voy a echar azúcar? No, hasta miedo. ¿Qué pasó? Está contenta ella. ¿Le echo más azúcar? No, está bien. ¿Y por qué arrugó la cara? Porque está muy pesado. ¿Cuchara, mi vida? Sí. Por razón que terminan el café en un segundo. ¿Está muy cargado? Uy, no, no, no. Mira esto. Ay, suegras. Esta daña a otras. ¿Cuál? Mírala. No, pero esta no está dañada. Esta, mírala, esta. Ah, sí. Está podrida. Igual a las más. A mi pobre mata. Ay. Bueno, pero ¿tiene raíces o no? No, no creo. Él la arrancó todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi mata de zucchini. Que la arrancó todita. Mami, hermano de este. Por favor. ¿Puedo ocupar de la? La que está arriba con la música. Ah, Raquel. Rebeca. Raquel, ¿no ha comido? Hola, mis chicas. Buenos días. Perdonen esas fachas. Este, aquí andamos un día más. Ya ayer yo no les grabé nada, nada, nada. Ando escuchando música arriba porque estaba, pues, haciéndoles una manualidad. Estaba limpiando, recogiendo muchas cosas que, pues, cuando trabajo, casi todo lo pongo en el piso. Tomarme agua. Tengo mucha sed. Entonces, mi sogra está arriba y yo vine aquí a tomar agua porque, pues, ahorita voy a hacer unas vueltitas que tengo que hacer. Pero les quería comentar que en este video ustedes van a ver una sorpresa que yo les preparé a mi mamá, a mi hermana Carmen, a Danita y hasta Yumbly también. Jorge es el cómplice de todo esto. Espérenme, me tomo el agua. Jorge es el cómplice, o sea, mi cuñado, los que están en Durango. Imagínense que mi hermana Elizabeth, la mayor, ella tiene 10 años. Hola, migochas. Tiene 10 años sin ver a mi hermana Carmen. Mi hermana Carmen, pues, no había podido venir ni a visitar a mi hermana Yuli, ni podía venir acá a visitarnos a nosotros en Estados Unidos por el problema de la visa. Y tampoco nosotros podíamos ir a Venezuela. Yo fui hace cuatro años sola para ver a mi papá, a mi abuela, pues, a mi hermana. Tenía mucho tiempo sin ir y fui sola, pero mi hermana Elizabeth sí no ha podido ir. Entonces, pues, yo le regalé el pasaje a mi hermana Elizabeth y a mi sobrinita Isabela para que fueran o lleguen de sorpresa a visitar a mi mamá, a mi hermana Carmen. Después de 10 años la va a ver. Entonces, ustedes van a ver todo eso. Yo se lo voy a pegar con este video porque yo quiero que ustedes también sean parte de eso. Es mi hermana mayor, mi hermana Carmen, mi hermana Yuli. Y faltaría mi hermano que está en el cielo, Rubén, y mi hermanito Yoni. Yo sé que nos vamos a llorar. Va a ser un momento muy bonito. Y ya luego yo les voy a caer a ellas en dos días más. Ella ha llegado y entonces dos días yo les caigo allá. Nada más porque no puedo, pues, irme por mucho tiempo. ¿Por qué escuela? Por la escuela. Y yo tenía planeado llevarme a mi suegra, a mi chica. No sé si ya les platiqué esto, pero yo les había comprado los pasajes a la suegra. Nos habíamos comprado los pasajes todos para ir. Pero caí en cuenta, o mi hermana me hizo caer en cuenta, que yo compré los pasajes saliendo desde Reynosa. Acuérdense que yo estoy en frontera, entonces yo cruzo para no hacer un viaje internacional y que me salga tan caro. Entonces lo compré desde Reynosa para que sea un viaje nacional. Y resulta que las fronteras todavía están cerradas por la pandemia. Solamente pueden entrar los ciudadanos residentes y los que tienen visa de trabajo. Averiguamos a ver si podíamos sacar un permiso. Y no, pues, nos va a tocar perder el pasaje de la suegra y el de Alex, porque Alex se va a quedar con ella acompañándolo. Entonces estoy triste porque yo sí quería que mi suegra conociera México. Y ese ha sido, sí, ha sido el sueño de ella conocerlo. Pero bueno, ahí le trataré de grabar lo que más pueda para que ella lo pueda conocer. Y como le digo a Alex, Dios sabe por qué hace las cosas. Se pierde un pasaje, pero bueno, ¿de qué nos estará librando o de qué la estará librando el señor a ella? Porque pues es mucho gasto, mi amor, no se puede. Entonces sí, mis chicas, entonces voy a ir Raquel, Santi, Rebeca y yo. Y ustedes, obviamente, que me van a acompañar. Y pues sí, aquí les dejo el encuentro o la sorpresa. Van a conocer a mi hermana Elizabeth, que va a empezar grabando todo desde que salió de allá. Y el encuentro con mi familia. Espero que les guste. Hola, amigochas. Yo soy la amigocha mayor. Les estoy grabando a mí, a mí hermanas. Y mi hijita se está riendo. Es Isabela, y yo soy Isabela, la amigocha mayor. Vamos a ponder la máscara, la tengo que dejar vuelta. Vamos a ponder la máscara, estamos saliendo de la gente para Atlanta, ahorita. Hasta ahora todo va bien. Saludos, besos. ¿Quién es aquí? ¡Muchacha! ¿Qué haces aquí? Bien. ¿Quién es aquí? Bien. ¿Ya haces aquí? ¡Ah! ¿Ya por aquí vamos a estar aquí? ¡Vete, vete! ¡Ah! ¿Qué haces con ti? ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!